Si no sabes lo que es un procedimiento Tavi, no te muevas porque ya llegó aquí al estudio de Transformarte el doctor Eduardo Arias. Bienvenido Eduardo. Hola Loreta, muchas gracias. Bueno, este procedimiento Tavi es parte del desarrollo espectacular que ha tenido la cardiología intervencionista en los últimos 10 años. Tavi es el implante transcatéter de la válvula órtica. Esto quiere decir que podemos sustituir la válvula más importante del corazón a través de un cateterismo cardíaco. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues un paciente que tiene los síntomas de la estenosa órtica, de la estrechez de la válvula más importante del corazón, falta de aire, dolor de pecho, desmayos y el soplo característico, ya que se le hizo su ecocardiograma y se demostró que la estenosis órtica o la estrechez de la válvula órtica es severa, entonces en ese momento se debe resolver. El estándar de oro hasta hace 10 años era la cirugía de corazón abierto y este procedimiento Tavi ha venido como una opción inicialmente para pacientes muy añosos o de altísimo riesgo y hoy en día ya es para pacientes de riesgo bajo, intermedio o alto que tienen cierta edad. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene 10 años y no sabemos a ciencia cierta qué tanto duran las válvulas, pero sí sabemos que duran por lo menos 10 años y por eso ya estamos poniéndola en pacientes de este tipo de riesgos mayores de 70 o 75 años. Ya que se tiene el ecocardiograma, se va con el cardiólogo y se ven las opciones, la cirugía contra el Tavi. Si se decide Tavi, entonces hay que hacer una tomografía de cuerpo entero para ver que la anatomía sea susceptible, sea favorable para poder poner una válvula a través de un cateterismo. El procedimiento hoy en día se hace de forma minimalista, el paciente con una sedación consciente no es de anestesia general y a través de una punción que es picar la arteria femoral y poner un tubito más o menos del tamaño del dedo meñique, a través de ese tubo se puede avanzar la válvula, hay distintos tipos de válvulas dependiendo de las características del corazón y se pone la válvula en donde normalmente está la válvula enferma y la válvula enferma queda aplastada entre el corazón y la nueva válvula. Termina el procedimiento, se ponen unas suturitas en la arteria, es un procedimiento que de piel a piel puede ser de 60 minutos y el paciente puede irse a su casa a los dos, tres días. Esto es muy bueno porque lo podemos hacer siendo mínimamente invasivos. Ojo, hay indicaciones muy precisas y no es para todos los pacientes. Pacientes jóvenes con enfermedades congénitas de la válvula son candidatos 100% para cirugía de corazón abierto. Pero esto es una noticia maravillosa, por lo menos para las personas como tú dices, mayores de 70 años, en donde si es invasiva, oye, pero si en dos días ya voy a estar y no me van a hacer una operación abierta de corazón, ¡qué maravilla! Claro, este es el mejor de los escenarios y se puede conseguir en el 97% de los casos. Las probabilidades de complicaciones que pueden ser un infarto del miocardio, un infarto cerebral o incluso la muerte cardiovascular andan entre el 3-4% dependiendo del centro y del operador, pero es una terapia que ya está disponible en México, que en el Instituto Nacional de Cardiología hacemos y que tenemos muy buenos resultados. Y cambia definitivamente la vida, la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes. ¿Y tú crees que próximamente los estudios ya podrán demostrar que se pueda hacer en pacientes más jóvenes? Lo veo poco probable porque la durabilidad de las válvulas, como son válvulas biológicas, es poco probable que vayan más allá de 15 años. Entonces, un paciente de 50 años, a menos de que sea inoperable por su riesgo quirúrgico, si es de riesgo bajo o intermedio, definitivamente la cirugía es la opción. Perfecto. Gracias por haber estado hoy acá con nosotros. Te espero la próxima semana. Gracias, Loreta. Y ustedes en casa, por favor, ya saben, no juegues con tu salud. Ve con los profesionales de la salud, como lo es el doctor Eduardo Arias. ¿Nunca lo has hecho esta operación a un paciente?